Siempre pedimos palomitas, él a veces pide hot dog. Hoy, un día con mi esposo. La gente está enamorada de mi pan. El último pancito. Estamos juntos, estamos juntos. Pues cuando recién llegamos, él nos trajo a esta playa. Vámonos, vámonos. Vámonos. Buenos días, buenos días. Cafecito. Hoy, un día con mi esposo. Bienvenidos. ¿Cómo un día? Todo un día, mi amor. ¿Cómo estás? Pañales, mira. Pañales contigo, ¿verdad? La mejor mañana, viéndote y tomando un café. Ay, mi amor. Gracias. Oye, ¿y tú? ¿Te ayuda? No, me veo. Terrible. La mamita no me ves. ¿Y la Megan? ¿O la Megan? ¿Y el pan? Ah, ¿tú vas a tomar este? Ah, mi pancito. Fue el último que quedó ya. Te lo dejé guardado, no me lo quise comer. Me lo voy a comer ahorita. Nomás que me estoy acabando mi cereal. Me antojo el cereal ahorita, no sé por qué. Bueno. Pero sí, ya me estoy calentando café ahorita. Ok. Agüita con canela. Ok. Mi esposo me puso agüita con canela. Yo creo que hay muchas personas. Ya sé. Mira, es lo más difícil que he hecho. Todo el tiempo que estamos juntos. Pero ya ves, para que vaya casi me meto en la cocina a poner trabajo con canela. Sí, mi amor. Ahorita vas y preparas unos huevos, por favor. Los quiero así con rellenitos con queso. Y bueno, el último pancito. Hasta el último, pero no imposible. Porque voy a hacer más, después hago más. Ya saben. Qué rico. Yo creo que mientras más durito se pone, mientras más pasan los días, más sabroso, más sabroso se ve el pan de guerrero. La gente está enamorada de mi pan. Bueno, provechito, provechito. Tienen todos ustedes. La megan ya quiere comerse mi pan, pero no. Pero no me ganó. No, no. Nada que ver. Hermosa. Bellosa. Bellosísima. Bellosa. La dueña de la casa trabajó la con su sobrina y se despertó por el vuelo. En la puerta frontal había una mujer que decía ser una repartidora de comida. El problema es que la dueña no había ordenado comida. Con lo que fuera se mantuvo desde la 1 de... Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Pues ni tan días, ya son como las 2 de la tarde. Y oigan, pues ya vamos a salida. Hoy es día domingo y pues estoy haciendo el video de un día con mi esposo. Y ahorita, miren, lo que planeamos hacer, estamos juntos, estamos juntos. Este, planeamos ir al cine, ahorita vamos a ir al cine. Y de ahí vamos a ir a comprar. Miren, así voy. Así voy vestida con pantalón y una blusita. Y un suéter porque hace frío. Está fresco. Y en el cine, pues más todavía. Me maquillé, ya me voy a empezar a maquillar, oigan. Ya, ya me dejé de cosas. Alicia llega mañana. Ya por fin mi hija ya va a descansar. Ha estado súper, súper ajetreada. De verdad que Alicia le está echando muchas ganas a su trabajo. Mañana voy a ir por ella a las 4 de la tarde. Voy a ir al aeropuerto. De verdad que mi hija le está echando muchas ganas. Estoy muy orgullosa, oigan. Yo soy una mamá orgullosa, ya saben. Y bueno, a ver qué tal sale todo esto, de todo este videíto. Y la Megan. Miren la Megan. Miren, miren. Ay, mi amuisita, ayuda. ¿Qué fue eso, mi amor? ¿Qué fue eso, mi amuisita, mi susa? Siente que ya nos vamos. Bueno, entonces vámonos. Ah, limpia la casita, lo que cabe. Bueno, los cojines no los he arreglado todavía. Pero ya, ya me quiero ir. Vámonos, vámonos. Pues ya vamos. Miren mis lentes. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Están hermosos. Esos me los regaló mi cuñada cuando vino. Y pues, oigan. No olviden compartir este video con sus amistades, con sus amigos. Y si eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas. La vamos a pasar muy bien. Saludos. Hi. Bueno, vamos a bajarnos. Vamos ahorita al cine. No hemos almorzado. En la mañana nomás tomamos café y ya fue lo único. Pero ahorita pues vamos al cine. No hemos almorzado, mi amor. No, ya me tengo. ¿No tienes hambre? No. ¿Qué quieres comer? Quiero comerte a ti, mi amatín. Ahorita quedamos al cine, amor. Allá adentro. Ah, no es cierto. Ahí te botaneo. No, no es cierto. Siempre pedimos palomitas. Él a veces pide hot dog. Pedimos nachos. Siempre, ¿verdad, amor? Ya. Siempre tienen que ser los nachos a fuerzas. Los nachos con nachos. Con chiles en vinagre. Con chiles en vinagre. Chiles en vinagre. Uh. Y quesito. O si quieres, ¿seguen algo o no? ¿Primero? No sé. No le vamos a entrar bien a las palomitas. No, pues. Mejor saliendo. Saliendo vamos a ir a comprar. No. Pedimos unas trepas para almorzar. Antes de entrar al cine. Porque aquí no hemos almorzado. Se ven deliciosas. Un poquito más. Un poquito más. Ahí te veo. Un buen, gracias por eso. Sí, labios. Y de esa. Se famosa. Ahí está. Un poquito ahí sí. Labios. Gracias. Se van a hacer famosas. Gracias. Por favor. Por favor. Muchas gracias. 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 Un combo de nachos. De una vez. Vamos. 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 Esperando la atención. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que no salgo. Vamos a ver la siguiente. Vale. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está más bueno con Cases Filadelfia Mira Pero, no está mal No está mal, después no Está muy bueno Todo está delicioso Aún no empieza la función Vamos a esperar Siento que tengo calor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.